Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios. Y bueno, antes de empezar con esta preciosidad, os voy a comentar, ya que muchos se habréis dado cuenta, que no he subido contenido en este tiempo. Y diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque no he recibido todavía figuras. Ahora mismo acabo de recibir esta Titanoboa y por lo tanto le hago su correspondiente unboxing y review. En caso de que me entre cualquier figura o cualquier cosa, yo lo traeré al canal para que lo veáis. En caso de que no pueda, porque también estoy con el tema del trabajo, de la fibra óptica y demás, pues tendréis que esperar a otro día. Así que no os alarméis porque el canal no se va a quedar muerto ni mucho menos, ya que todo lo que reciba yo lo iré trayendo. Dicho esto, bien, vamos a comenzar con el unboxing. Antes de nada deciros que Rebol es una compañía muy famosa en el mundo de las figuras de animales prehistóricos. Y ya sabéis que la calidad de esta empresa es exquisita, porque tiene unas figuras increíbles. Hace poco hice una review y unboxing también del Stegosaurio Armatus. El cual, pues ya os digo desde ya que es una preciosidad. Así que échale un ojo que lo tenéis por ahí. También deciros que hay otras figuras muy buenas que están por llegar, como los Tiranosaurus Rex, científicamente correctos. Incluso el Karnotaurus de Disney también y el King Kong y demás. O sea, están muy bien las figuras que están por llegar de Rebol. Y bueno, pues esta preciosidad es la Titanoboa, que ya sabéis que es una figura muy demandada debido a que han salido una tirada muy limitada de estas figuras. Y yo fui de los que reservó la Titanoboa para que me llegase a casa. Ha tardado en llegar, ya os digo. Ha venido desde Inglaterra, desde Everything Dinosaur. Así que voy a ir sacándola para que veamos esta belleza. Y bueno, la caja me he dado cuenta que es una caja muy pequeña debido a la flexibilidad que tiene la Titanoboa. Aquí vemos que pone Rebor, Titanoboa, Cerrejonensis, nombre en clave Monty, Premium Edition. Pues esto es lo que os decía, que es una edición muy limitada. Y pues la verdad que es una auténtica suerte haber reservado esta preciosidad. Por los lados no vemos nada. Y aquí pone un tributo a todos, digamos, las piedras del camino y los problemas a los que le hemos hecho frente. O sea, es un poco como diciendo que esto es un tributo a todos los problemas, lo duro que ha sido afrontar pues todo lo que han realizado con las figuras y demás. Así que pues contentísimo con que la empresa sea tan eficiente a la hora de hacer su trabajo. Vamos a sacarlo. Que estoy deseando ya de ver esta belleza. Uy, que no sé qué iba. A ver. Vamos a abrirlo por los dos lados. Ahí estamos. Bueno, se ha dado un poco un golpe por aquí. Ya os digo que es que viene desde Inglaterra. Así que pues pasan estas cosas. Vale. Y aquí está acolchada porque ya os digo que Rebord trata muy bien sus figuras. Vienen siempre muy acolchadas. Igual que pasa con Namu y W Dragon que tratan muy bien estas piezas. Bien, voy a dejar por aquí la caja. Y lo primero que nos encontramos es pues el nombre de la Titanoboa en este pedazo de ilustración que siempre vienen o bastantes veces suele venir. No siempre, pero la mayoría de veces sí. Y aquí vemos pues la vértebra dorsal y los fósiles de las costillas de la Titanoboa. Aquí vemos dónde se encuentra. Pues será toda la parte esta de Colombia y demás. Aquí vemos pues el tamaño de un humano junto a la Titanoboa. Para que veáis que mide en torno a los 15 metros. Y vivió pues hace 60-58 millones de años durante el Paleoceno. La verdad que esto tuvo que ser una auténtica bestia o un Apex prácticamente. Un depredador Apex en su tiempo. Ya que me extraña que haya otra criatura que le haga frente a la Titanoboa. Pues nada, aquí tenemos la tarjeta de Revol. Importante guardar estos chicos si os compráis figuras. Guardarosla porque queda muy bien en la estantería. Bien, vamos a dejarla ahí y vamos a sacar ya la Titanoboa. Voy a cambiar de vista. Y bien, vamos a ir sacando. Lo primero que divisamos es el cocodrilo. Cocodrilo que, bueno, es por así decirlo, la base, entre comillas, ya que esto no tiene una base en sí, de la Titanoboa. Ya que aquí podremos enrollarlo alrededor del cocodrilo para que quede como atrapándolo. Revol 2018, made in PRC, hecho en PRC. Y la verdad que fijaos los detalles, son una preciosidad estos detalles y solamente estamos hablando del cocodrilo. Parece como que está húmedo. Muy chulo, la verdad, la base del cocodrilo. Muy chulo. Está muy, muy, muy chulo este cocodrilo. Bueno, vamos a pasar a la estrella, que es la Titanoboa. Voy a quitar esto por aquí y la luz voy a poner un poco más aquí. Vale, pues aquí tenemos a la Titanoboa, que como podéis observar, viene bien protegida con esta bolsita para que no se dañe la pintura. Y por lo que estoy ya intuyendo, hay partes que son de goma y partes que son más duras. Y la voy a tener que sacar por aquí arriba. A ver... Wow, menuda belleza. Wow. Madre mía. Qué preciosidad. A ver... Wow, en la cabeza también. Claro, la cabeza la tienen que proteger bastante. A ver... Y pues la Titanoboa era una auténtica bestia parda que atacaba a sus presas con una constricción, como muchos ya sabéis. Bueno, pues voy a medirla, antes de empezar con los detalles de la figura, como siempre suelo hacer y demás. Voy a medirla porque tengo curiosidad a ver cuánto mide, ya que, pues, como vosotros sabréis, tiene que medir bastante, ya que está a escala 1.35. Así que voy a sacar el metro. Así que voy a sacar el metro. A ver... Buah, si no cabe, si es que no cabe aquí en el plano. O sea, fijaos... Fijaos si es grande la Titanoboa. A ver... Pues mide unos... Y se queda corto. Unos 60 centímetros... 60 centímetros de largo. Y de alto no lo voy a medir porque, obviamente, alto... Nada, de alto no voy a medirlo porque se puede cambiar la posición siempre. Pero son 60 centímetros de largo. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. Luego también... Lo que es el detalle... Bueno, bueno, bueno. Guau, a ver si puedo enfocarlo. Fijaos qué belleza. Guau. A ver... Esto es totalmente flexible. O sea, el material del que está hecho... Es un material que se puede doblar sin ningún problema. No es como la cola del estego que... Pues es más... Digamos que es un poco más dura, ¿no? Entonces... A la hora de hacer algo así, pues se queda peor, ¿no? A ver cómo se quedaría así. Guau. Qué belleza de serpiente. Y, por supuesto, la mandíbula se puede abrir. Ahora... Fijaos la boca, qué pedazo de detalle, chicos. Guau. Fijaos la boca, cómo se ven los ojos. Ese color... Como más claro por la zona del vientre. Y un color verde oscuro por lo que es el resto. Madre mía. Y las manchas que tiene. Y lo que es la humedad, ¿no? Porque de verdad parece... Parece que la piel le brilla. ¡Fuuh! Madre mía. Y mirad por abajo... Qué cosa... O sea, se ve muy bien. A ver... Vamos a... A ponerle una posición un poco más... Ah, me gustaría probarle la posición... Me gustaría enrollarla junto con el cocodrilo. A ver cómo se quedaría. Aquí no hay ninguna imagen, ¿no? Vale, pues voy a intentarlo así. Dios mío. ¿En serio? ¡Joder! ¡Qué locura! Es que parece que se va a romper. O sea, está tan sumamente bien realizada... Que parece que se va a romper. Pero no se rompe, claro. No... A ver... ¡Buah! Y si le doy así la vuelta... Va a quedar... Mejor aún. Ahí está el cocodrilo que le está haciendo la constricción. La Titanoboa. ¡Buah! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Cómo se ve! ¿Cómo han conseguido los de Rebor llegar a este nivel en cuanto a poder doblarlo y doblarlo y doblarlo como si fuese un cable y que este no se rompa? O sea, es increíble. ¡Buah! ¡Madre mía! Es que es una pasada. De verdad, me está encantando la Titanoboa. Además, es la primera Titanoboa que tengo en la colección, así que con más razón todavía para cogerle ese cariño, ya que es una figura, poca figura hay de Titanoboa en el mercado. Eso sí, no veáis la cosa que da doblarla, ya que parece que se va a romper. Pero no se rompe, claro. Es decir que la cabeza tiene como una articulación, pero no sé cómo explicarlo. Es como una articulación más fácil, ¿no veis? ¿Veis como más sencilla que la otra? Y esta, pues claro, es una articulación la cual ya de por sí es así. O sea, no tenéis por qué dejarlo de una manera. Podéis incluso ponerle una posición distinta. O sea, es lo bueno que tiene esta figura, que es, por así decirlo, súper articulada. Aunque no sean figuras articuladas en todo su esplendor, pero sí que tiene esa articulación de alambre en su máximo exponente. O sea, joder, me ha dejado flipando la Titanoboa. Y bueno, pues esta es la Titanoboa, chicos. Una figura que, ya os digo, merece muchísimo la pena si no tenéis serpientes prehistóricas como la Matsoya o Titanoboa también. Así que aprovechad y conseguidla si podéis, claro, también. Porque es verdad que es edición limitada y habrá algunas tiradas que se puedan y otras que no. Pero bueno, siempre hay que intentarlo. Bueno, también deciros que me ha venido esto con la Titanoboa. Esto es la Dinodata Sheet. O sea, la hoja, por así decirlo, de información que dan los de Everything Dinosaur. Y aquí pues pone eso, su orden de serpientes, de las boas, género Titanoboa, especie de Titanoboa, Cerrejonensi. Este es su nombre científico. Y aquí lo pone, pues en Colombia, en las zonas de las minas en Sudamérica, se encontraron los restos fósiles de la Titanoboa. Claro, comparada con la Anaconda, y aquí pone la longitud de 12 a 15 metros, Carnívoro, Meat Eater, incluso Piscívoro. En el Paleoceno, en Sudamérica, Colombia. Y pues todo lo que viene aquí en inglés. Y eso chicos, pues la he pillado en el Bricin Dinosaur, como bien sabéis, y el precio ronda sobre los 30 y pico euros. Está muy bien el precio para lo que es la figura. De todas formas, ahora os voy a enseñar algunos planos más de cerca para que veáis cómo es esta belleza de Titanoboa. Y nada, pues dicho todo esto, vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a por unas figuras. Y bueno, vamos a compararla con una figura de la misma marca que es el Stegosaurus Armatus. Y bueno, ahí tenéis la comparativa entre estas dos figuras. Y la verdad que queda espectacular, debido a que la Titanoboa obviamente mide más que el Stegosaurio. Y bueno, fijaos qué belleza. Ahí está, que se vea bien cómo queda junto al Stegosaurio. Y ya que estamos, voy a traer una figura de la marca de Namu Studios. Y es ni más ni menos que mi favorito, el Alosaurus. Alosaurus con la tonalidad más natural, ya que la otra es la de Jurassic World. Y fijaos cómo queda con la base. Queda bastante bien al lado de esta Titanoboa. Fijaos que el tamaño es, pues eso, es una bestialidad. Y por último, y no menos importante, vamos a hacer espacio porque si no, no cabe. Ya os digo que no cabe. Es el Spinosaurus. Que bueno, aquí vemos que queda perfectamente. Aunque me gustaría, esto siempre he querido hacerlo, aunque sé que son animales de distinta época. Pero, imaginaros, pues eso, una Titanoboa haciéndole una constricción al Spinosaurus. Sería imposible, debido a que, bueno, aparte de que los dos son de dos épocas distintas. A ver, no sé si voy a poder. No puedo, no puedo. Es demasiado, demasiado grande el Spinos. O sea, tendría que dejarlo así y mordiéndole así por aquí o algo así. No sé, me estoy rayando. Y bueno, la cabeza se puede, digamos que se puede abrir más. O sea, está preparado como las serpientes, ¿no? Las serpientes abren la boca muchísimo. Bueno, ahora sí. Ahora sí, chicos. Fijaos qué preciosidad como me ha quedado. Sé que sería una lucha imposible de ganar para la Titanoboa. Es bastante realista, ya que el Spinosaurus, pues, es una mole. Pero fijaos cómo se queda luchando con la Titanoboa. El Agosaurus está corriendo como diciendo, mira, yo me voy, no vaya a ser que me haga lo mismo. Y fijaos cómo queda. Guau, esta Titanoboa es una belleza, Dios mío. Madre mía, voy a hacer cada diorama con esto, que no os vais ni a imaginar. Pues nada, pues, este sería el vídeo. Si os ha gustado esta belleza, dadle un fuerte like. Compartid con vuestros amigos para que vean esta Titanoboa Monty de edición limitada de Rebor. Suscribíos para los vídeos que se van a venir al canal, porque van a ser bastantes. Y nada, pues eso, si os quiere mucho, muchísimas gracias por el apoyo y por tener la paciencia de esperar a cada vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.